¡Hola, Géminis! Hoy es lunes, feliz inicio de semana, 20 de julio de 2020, y hoy voy a hablarte, por cierto, de cuándo puedes hacer la ducha de sal para quitar energías negativas, envidias, embrujos y cosas que te hayan podido hacer, así que permanece atento o atenta a este vídeo y después te cuento. Hay una dualidad en ti que muchas veces puede incluso llegar a incomodarte, así como ha habido días en los que te he comentado que en esos días la integrabas muy bien, hoy puedes tener uno de esos días en los que no te comprendas ni siquiera a ti mismo o a ti misma. Es parte de tu naturaleza, ya sabes, los vaivenes de los planetas. Te ha sido dado desde lo más profundo del universo, así que aprende a vivir dentro de esa disparidad de colores. Logra y ansía el balance que te mantenga estable. Eres una polaridad maravillosa que puedes cambiar. Toma las mejores decisiones teniendo en cuenta varios ángulos y perspectivas del mismo problema. Lo vas a resolver de forma muy acertada, así que no debes tener miedo paralizante de incurrir en una acción que no debes. Cada camino es un destino y cada destino tiene un puerto seguro. Tú llegarás al tuyo con paz y con armonía como la ha decretado el universo para ti. Los gemelos se alzan sobre la voz de la rutina y te ayudan a tener una vida emocionante llena de detalles pequeñitos y gratificantes que hacen de tus vivencias algo especial. Mantén los lazos filiales a buen resguardo. Una amistad con un primo lejano o una prima lejana se renueva en los siguientes días, así que, oye, si puedes tener algún tipo de conciencia mucho más marcada acerca de esos cambios, genial, porque así lo verás venir. Recordarás días de juventud y de muchas travesuras que te robarán una sonrisa, y eso siempre es bueno. Es bueno para tu psique y para mantener una actitud de alegría ante la vida. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, en tus buenos tiempos fuiste muy, pero que muy activo o activa. A veces piensas y te seduce la idea de retomar alguna rutina exigente, pensando que es la medicina para sentirte mejor. Evalúa cabalmente tus opciones y acondiciona tu cuerpo de forma paulatina. No puedes ir a correr en la maratón de New York cinco años después sin ningún entrenamiento. Es un ejemplo. Busca tu punto óptimo en el que no te esfuerces tanto, pero que vayas progresando poquito a poco. Si últimamente has dejado de lado las cuestiones que te hacían sentirte mejor, vuelve a retomarlas poquito a poco. Para el tema laboral, eres un motor andante de dinamismo puro. Tus cualidades son perlas que te adornan. Utilízalas adecuadamente para llegar a feliz término en las tareas que necesitas culminar. Piensa que es una ayuda extra que te envía al universo, así que a moverte. A pesar, sobre todo, de las incertidumbres, pones en alto esas ideas maravillosas que surgen día tras día en tu cabeza. No tengas miedo. Ninguna idea que te llega es tan disparatada. Eso además forma parte de tu encanto personal. Ser el primero o la primera en ver, visualizar y solucionar de forma genial los problemas de los proyectos en los cuales estás inmerso o inmersa. Para el tema económico-financiero hay un temor creciente dentro de ti, de quedar en algún momento desvalido o desvalida y sin poder valerte por ti mismo o por ti misma. Construyes día tras día ese colchón en el cual puedas reposar ante cualquier adversidad de la vida. Te tengo buenas noticias, Géminis. El cosmos va a proveer de forma racional todo lo que vaya surgiendo en el camino. Así que confía, mantén las cosas a un ritmo natural de trabajo productivo que no implique la soledad y mucho menos horas interminables de agotamiento físico. Y para el tema del amor, mantén en buen resguardo tu corazón. Eres tan noble que muchas veces permites que te hieran, solo porque eres incapaz de devolver con traición y maldad lo que te estén enviando. No es hora de poner la otra mejilla. Tampoco se trata de que te conviertas en un mártir y dejes que la persona que te acompaña se convierta en una posición de tensión. Donde hay amor, hay amor. Eso me gustaría dejarlo claro. Solamente me estoy refiriendo a aquellas parejas que estéis en conflicto, que estéis en esos conflictos perpetuos. Para los que estéis en conflicto perpetuo, solo tú puedes parar esa situación, decir stop, intentar hablarlo y, sobre todo, volver a la senda del amor. Si estás bien con tu pareja, tanto si convivís como si no, hoy el planeta Venus tiene enormes bendiciones para ti, que puedes aprovechar también de la misma forma diálogo, amor y muchos mimos. Si estás soltero-soltera valora la soltería, es preferible la soledad bien vívida que un amor tormentoso. Así que mantén tu mente clara en cuanto al amor y asume cualquier situación venidera que pueda, valga la redundancia, venir de una forma mucho más armoniosa. Para el tema energético, hoy tu energía está en buena alza. La búsqueda de respuestas se ha llevado a un camino emocionante, donde cada cosa se revela ante ti. Es normal que las puertas se comiencen a abrir sin demasiado esfuerzo. Allí se visualiza el favor que el universo tiene preparado para ti. Construye en base a esa buena energía que llega y lo demás vendrá solo. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una vitalidad enorme que sientes dentro de ti, que sientes en tu interior. La alegría comienza a tocar todo cuanto haces, por lo cual cada emprendimiento se convierte en una aventura maravillosa de llevar a cabo. Utiliza en profundidad esta extraordinaria cualidad de la cual gozarás con mucha libertad para emplearla. Y también ten cuidado porque tiendes a dudar mucho a la hora de tomar decisiones relevantes. Las que no lo son tanto, bueno, puedes estar dudando, pero las que son relevantes no puedes cavilar tanto. Es una cosa o es otra. Mantente firme en las decisiones que tomes. De eso dependerá muchas cosas. Por ejemplo, tu paz mental. La indecisión es signo de poca seguridad. No comprometas lo importante y lo pongas en peligro. Valora cuánto tienes en la vida. No te quejes de que algo te falte. Cuando hay quienes en verdad tienen poco o prácticamente nada. También ten cuidado y evita la aflicción. No hay valles oscuros por el cual no puedas cruzar. Deja atrás toda la tristeza y el sufrimiento autoinfligido. Mira las experiencias de la vida de quienes han tenido que luchar con dientes y garras y hoy son ejemplo de superación. Así que revisa esas experiencias y toma de ellas el aprendizaje necesario que te permitan ser una persona más armoniosa con el universo. Que sepa valorar las batallas, los triunfos y las derrotas. Y para el tema de los estudiantes, vencer tus temores más profundos, es parte de tu evolución personal. Tienes dentro de ti una parte que amenazas siempre y tiende a sabotear tus planes más firmes, incluso como estudiante. No dejes que esa parte de ti tome el control absoluto de tu ser. Es recomendable que comiences a trabajar para desalojar del todo de una vez por todas y liberes la mente de ese temor constante al tema del fracaso. Serás exitoso o exitosa en la medida en la que trabajes con tenacidad y sin descanso, porque las mieles de la victoria estarán esperando por ti. Vamos ahora con el tema de las compatibilidades, porque hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día ideal, fuerte, con muy buena planificación y llegáis al éxito de lo que hayáis planeado. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día fantástico, un día muy especial y con muchas ganas de crecimiento, de seguir creciendo. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo. Hoy es un día pletórico, te sientes feliz y estable. En negativo, hoy puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Bien, ahora te cuento lo del tema de la ducha de sal. Hoy es el día adecuado para hacerlo, porque hoy entra la fase de luna nueva y esto significa que es una fase fantástica para llevar a cabo la famosa ducha de sal que os comento todos los meses, que quita envidias, recelos, malas energías y demás. Si no sabes de lo que te estoy hablando o todavía no lo has hecho y quieres saber de qué se trata para beneficiarte de este poder tan enorme, te dejo un enlace abajo en la caja de descripción de este vídeo de un vídeo que subimos en nuestro canal secundario hace un tiempo con las instrucciones de uso detalladas y fáciles. Además, es súper sencilla. Eso sí, hay que seguir los pasos tal y como se detallan. No hay hora concreta en la que puedas hacer la ducha. Dentro del lunes puedes hacerla, o sea, cuando en tu país, por lo de la diferencia horaria, ya sea lunes, tú ya puedes hacerla. Lo que no puedes hacerla es en martes. Si no puedes hacerla este lunes, tendrás que esperarte al mes que viene. ¿Por qué? Porque martes rige Marte, el dios de la guerra, y siempre hay que hacer las duchas de sal, ya que se remueven muchas energías negativas para limpiar y depurar. Siempre hay que hacerla en días benéficos, en este caso. Bien, te dejo el enlace abajo en la caja de descripción y te deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana!